Hola chiquillos, primero agradecer a todos que están acá, muchas gracias por estar en esta conferencia me acabo de bajar del escenario, muy feliz, muy emocionada, le quiero mandar saludos a mi familia que me está viendo en el sur, en Cunco, en Puente Alto, a mis amigos, a todo el mundo que me ha apoyado en estos años les quiero dar las gracias a mis colegas también y también gracias a usted a la prensa que también han sido parte de mi carrera, así que ya chiquillos, aquí estoy Vamos a empezar con las preguntas, primera pregunta Hola Pamela, ¿cómo estás? En primer lugar quiero felicitarle por tu grande aburro, hiciste increíble y tal como prometiste, hiciste historia, así que felicidades para ti yo lo que quiero saber es que, bueno, tu madre fue una de las grandes protagonistas de tu rutina así que quiero saber, ¿cuándo te bajaste del escenario? ¿Qué te dijo? No, todavía no hablo con mi mamá, yo espero que esté viva la señora y que no me estén ocultando la información que le dio otro infarto más en este momento pero todavía no sé, de hecho ahora le estaba preguntando con mi mamá no, no, no tenemos señal acá, entonces todavía no sé, no sé lo que, no, no sé cómo lo vio no sé si lo vio, porque ella es más asusta que yo, de hecho fue a una manda, a San Expedito me mandó con agua bendita para acá con escapulario sí, porque tenía miedo, como siempre hablan de que pifean a los humoristas mi mamá dijo, Dios mío, no te vaya a pasar eso a ti yo le dije, mira mamá, cualquier cosa, mucho una pechuga por último o me desmayo, saco los H al tiro, pero aquí la mamá que no me van a pifiar así que no sé, espero que lo haya visto, me imagino que debe estar muy contenta y muy emocionada Siguiente pregunta Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Oye, soy Lisandra Recabar del canal Farándula Gay somos el único canal de la comunidad LGBTIQ+, que te ha acreditado quiero agradecerte por haber hecho ese guiño junto a tu amiga Paulina en el escenario, me gustaría saber si es que existe una razón por la que hiciste ese guiño y si quisieras enviarle algún mensaje a la comunidad LGBTIQ+. Mira, ¿sabes qué? Eso nació de manera muy natural llevamos haciendo esta rutina hace harto tiempo, esta parte musical y creo que a veces en los escenarios, si uno puede dar un mensaje uno aprovecha de darlo y creo que de verdad la sociedad está cambiando y que todos somos iguales, que el amor es amor, como dijo la Pauli ahí y que cada vez más tenemos que respetar al otro yo me siento muy feliz de haber hecho esto, de haberlo mostrado en este escenario de que ustedes se hayan sentido representados porque la verdad, lo pienso como lo dijo la Pauli amor es amor, independiente de todo lo demás así que, gracias chiquillos Siguiente pregunta Hola Pame, buenas noches y muchas felicitaciones acá estoy, hola Bueno, como dijiste, tengo harto de todo pero de buen corte ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esta rutina, el proceso de crearla? ¿La compartiste con alguien? ¿Cómo fue ese proceso de llegar acá? Mira, esto parte así como bien hace rato cuando me diagnosticaron trastorno de fisiotecional con hiperactividad cuando quise escribir un libro y vi que no pude ahí empecé como a recopilar historias de mi vida y me di cuenta de que eran muy divertidas y también asumí de que yo soy mejor hablando que escribiendo por lo tanto dije, la voy a llevar a un show y poco a poco empecé a probarlo empecé a hacer show solo para mujeres en el Teatro Palermo que se empezaron a llenar y fue cuando llega la invitación del Festival de Viña y yo dije, es el momento para mostrar esta rutina donde cuento también un poquito por qué estoy acá por qué hago lo que hago y siento que el público lo entendió lo recepcionó muy bien y me siento muy contenta de haberla elegido Siguiente pregunta, por acá Acá, Pamela, ¿qué tal? Catalina Palma de Tele13 Hola, Catalina ¿Qué tal? Tuviste varios highlights en realidad mucho rato, muchas cargajadas en todas partes pero preguntarte cómo fue que se gestó la idea de que fuera Tiago y Fabricio específicamente dentro de esta rutina que la gente también se sorprendió con el baile y todo Yo debo decir que esa no fue mi idea La idea fue del señor Felipe Morales director de este Festival de Viña cuando en la primera reunión que tuvimos me dice, el final todavía no me cierra Viña es más grande ¿Qué te parece si invitas a Fabricio y a Tiago a bailar? Y yo fue como, ¡sí! ¡Qué buena idea! ¿Por qué no se me ocurrió a mí antes? Por Dios Le dije yo, obvio que sí Y llamamos a los chiquillos y fue todo maravilloso porque además yo a ellos los admiro mucho De hecho, Tiago hoy día está de cumpleaños Sí Y así que le mando un besito a Tiago que está de cumpleaños y los felicito Y nada Yo siento que fue un acierto Cuando Felipe me dijo me dio esta idea yo inmediatamente la quise realizar Yo quería traer una fiesta al Festival de Viña y creo que ellos lo hicieron perfecto Son chiquillos encachados amorosos que son parte también de la historia popular de Chile y creo que fue un cierre de oro poder tenerlos a ellos con sus bailarinas en el escenario Nada de tweet Siguiente pregunta Pame Karin Fuentes del matinal Buenos días a todos Hola Karin ¿Cómo estás? Muy bien Oye, un buen beso con el manguera Eso Oye, pero nunca nadie sabe a quien trabaja y es que nunca pensé que íbamos a terminar en eso Con piquito incluido Oye, preguntarte Contaste cosas como que el doctor te dijo que para el casar cerraras la boca que una vez te cobraron dos veces en un colectivo ¿Qué tan real son estas historias? Todo real Muy real Más real de lo que uno quisiera muchas veces ¿Superación también hay detrás de todo esto? Sí Yo sí trabajé de enana puerta adentro Sí me negaron el trabajo cuando fui a pedir trabajo con un currículo y una foto y por ser obesa mórbida no me daban oportunidad de trabajar porque la gente solamente veía la grasa alrededor mío y no mis capacidades Sí me cobraron dos pasajes en el colectivo Sí me pasó Sí fui a muchas veces interminables doctores que me decían cierre la boca para bajar de peso por eso es tan importante que hoy día en Chile existan unas guías clínicas para el tratamiento de la obesidad en pacientes porque el tratar a un paciente obeso no es tratar a cualquier persona y por muchas violencias que hemos sufrido a lo largo de los años tanto en la salud pública como privada que es tan importante que estas guías clínicas hoy día existan en Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!